Y en la riera va Y en la riera va Vamos Nadices frías De una noche atrás Besos por celular Las momias de este amor Piden el actor De lo que fui Pantalla de la muerte Y de la Canción Proyectos De un nuevo Esbaguetti Del rock Ciclope De cristal Devora ambición Vomita modelos De ficción Remontar Un barril De esta tempestad Solo a yo Entender Que ayer No es hoy Que hoy es hoy Y que no soy A coltero Que es hoy No es hoy No es hoy No es hoy A coltero Que es hoy No es hoy Un barril De esta tempestad Solo ahora entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy y que no soy ator del que fui. Amén.